Hola amigos de 24 Horas, el día de hoy nos encontramos con Martín García, quien nos va a hablar acerca de una iniciativa sobre una carrera técnica en gestión inmobiliaria. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Martín? Gracias Andrea, amigas, amigos de 24 Horas, un placer estar aquí con todas y con todos ustedes y agradeciéndote, como siempre Andrea, el espacio que nos brindas para poder exponer todas nuestras ideas, para poder dar nuestras propuestas y por supuesto poner nuestro granito de arena en este sector que es muy importante, que es el de la vivienda. Ok, cuéntanos, ¿qué necesidades actuales consideras que hay en el mundo laboral para que pueda crearse una carrera técnica en gestión inmobiliaria? Pues mira Andrea, antes que nada me siento muy emocionado porque nuestra próxima presidenta Claudia Sheinbaum y nuestra próxima jefa de gobierno han abanderado el tema de vivienda. Por ejemplo, Clara Brugada creó la Secretaría de Vivienda, separó lo que era la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y crea la Secretaría de Vivienda Única y Exclusivamente, lo cual me parece fabuloso porque en primera es un derecho fundamental puesto y considerado en la Carta Magna y en la Constitución de la Ciudad de México y en segunda porque, bueno, tenemos una deuda con la ciudadanía, con las y los capitalinos principalmente con el tema de vivienda. Entonces, principalmente eso, resaltar esta gran propuesta y este abanderamiento que van a tener en el tema de vivienda. Y por supuesto, bueno, pues poner nuestro granito de arena en nosotros como expertos. Tengo ya 15 años en el sector de bienes raíces, inmobiliario, vivienda. Y bueno, poner nuestro granito de arena siempre va a ser importante para poder en primera profesionalizar el sector, que hoy en día pues existe una carrera que es lo que yo tengo entendido, una licenciatura en este sector. Y dos, pues bueno, poder acercar vivienda asequible, vivienda transparente, que realmente las personas que van a adquirir una vivienda, que van a comprar, que van a vender, que van a rentar, que van a construir, a remodelar, pues tengan una plataforma, un asesoramiento profesional para que realmente pueda llegar a buen puerto su proceso. Ok. Y en cuanto al plan de estudios, ¿cómo se desarrollaría? Pues mira, ahorita estamos haciendo una propuesta. Queremos que entre el maestro Mario Delgado, el nuevo titular de la Secretaría de Educación Pública, porque queremos fomentar a las y los adolescentes desde una carrera técnica, es decir, que los CETIS y los CONALEPS puedan contemplar una carrera técnica llamada gestión inmobiliaria. ¿Qué significa esto? Que desde la adolescencia podamos ya empezar a sembrar un proceso digno para el sector inmobiliario, que realmente las y los adolescentes puedan considerar el sector de la vivienda como una prioridad para trabajar y no nada más para, como hoy pasa, pues ya me quedé sin trabajo, pues ponte a vender casas. ¿No? Este, que ya me jubilé, pues no te aburras, ponte a vender casas. Que ya me separé de la pareja, pues necesito un ingreso, ponte a vender casas. No, necesitamos un sector profesional, porque sobre todo es un sector que tiene el derecho fundamental a poder tener acceso a una vivienda digna y decorosa. Es bien importante. Ok. ¿Qué impacto económico, social quieres que tengan estos beneficiados con las carreras técnicas? Pues mira, el sector de la vivienda, bienes raíces, es el segundo lugar o está en el segundo lugar del Producto Interno Bruto, es decir, el primero es la automotriz, el segundo es la vivienda. Entonces, claro que tenemos que poner el foco y claro que debemos manejar la situación conforme a la demanda que hay en este momento. ¿Cuál es el impacto? Bueno, pues obviamente poder profesionalizar significa que puedan tener un trabajo digno, que puedan acercarse a inmobiliarias, que puedan tener estándares de competencia, que puedan tener una profesión para que realmente puedan, pues ganarse la vida, puedan tener un ingreso, ya sea en un emprendimiento o que puedan ser contratados ya como verdaderos profesionales en la materia. Ok. ¿Qué papel crees que jugaría el sector tanto privado como el público en el desarrollo de estas carreras y el éxito que conllevaría implementarlas? Es muy importante que tanto el sector público como el sector privado puedan tener esa comunión para que realmente podamos llegar a buen puerto, Andrea. ¿Qué quiero decir con esto? En este caso, por ejemplo, el mundo de la construcción, ¿no? Que están las desarrolladoras, que están las constructoras, es decir, que es una iniciativa privada, pues tenemos que platicar con ellos, que el gobierno pueda platicar con ellos, ¿para qué? Para que podamos ya empezar a hacer vivienda asequible, por ejemplo, vivienda barata, vivienda de interés popular, que realmente pueda tener un impacto a la sociedad, que realmente podamos tener un derecho fundamental, que es el acceso a una vivienda digna y decorosa. Y aprovecho también para mencionar que hemos estado teniendo foros y talleres en donde nosotros hacemos la propuesta para que sea modificado el artículo 4º, párrafo 8º de la Carta Magna y el artículo 9º, inciso E, de la Constitución de la Ciudad de México, para que no nada más sea un derecho fundamental el acceso a una vivienda digna y decorosa. Que se pueda modificar y que pueda ser un derecho fundamental tener acceso a un hábitat digno y decoroso. ¿A qué me refiero con hábitat? Desde una cosmovisión de vivienda sustentable, urbanismo y medio ambiente. Por ponerte un ejemplo, en la periferia de la ciudad, donde prácticamente hay mucho asentamiento humano, ellos, pues obviamente al no tener un título de propiedad, no pueden tener acceso a programas sociales como, por ejemplo, tener un tinaco, por ejemplo, tener luz, etc. O sea, cualquier programa social que se pueda tener, porque no tienen cómo acreditar la propiedad. Si nosotros elevamos una vivienda sustentable a un rango constitucional, por supuesto que todas estas personas no van a tener acceso solamente a un programa social, sino por derecho y ya como un artículo ya motivado y fundamentado en la Constitución y en la Carta Magna, pues van a tener acceso a este tipo de posibilidades de tener todas estas actividades o todos estos artículos que puedan mantener y que por supuesto van a tener un impacto positivo en el tema económico. Por ejemplo, las personas que te digo en la periferia, pues piden pipas. Es un ejemplo muy básico. Pero imagínense si pudiéramos tener captadores de agua pluvial, ahorita que están cayendo en los aguacerazos y que nos inundamos aquí en la capital, pues imagínense que esa agua puede ser captada por vivienda en estos asentamientos humanos. Por supuesto va a ser un impacto muy positivo, pero eso solamente lo vamos a lograr si la elevamos a la Carta Magna y a la Constitución de la Ciudad de México. Entonces estamos haciendo un proceso importante, un movimiento. Por lo mismo te agradezco mucho el espacio, porque creemos importante que podamos difundir todas estas alternativas, todas estas propuestas, todas estas ideas en pro y en beneficio de la ciudadanía. Ok. Y ya por último, ¿cuál sería el plan de convencimiento a las autoridades para que podamos acceder pronto a estas carreras técnicas? Pues mira, en primera instancia, sensibilizarlos de que es algo que se necesita sí o sí. Tenemos que sensibilizar a las autoridades, que es una carrera técnica que vamos a proveer de educación a las y los adolescentes en primera instancia, que posiblemente he tenido ya pláticas. Yo estudié en un CETIS, orgullosamente vengo egresado de un CETIS. Por ejemplo, mi carrera técnica es mantenimiento industrial. Pregúntame cuándo he tenido acceso, al menos aquí en la Ciudad de México, a una empresa que pueda tener máquinas para que nosotros la podamos manipular. Es complicado. Entonces, poder hacer a lo mejor esta transformación o a lo mejor poderla crear para que realmente podamos tener algo tangible. Es decir, alguien que realmente con esa carrera técnica pueda presentarse a una inmobiliaria, pueda presentarse a una constructora, pueda presentarse a un despacho, pueda presentarse a cualquier alternativa laboral que pudiera tener para que realmente pueda prestar un servicio digno, profesional, ético, transparente, que va a beneficiar. Te pongo un ejemplo. La mayoría de los fraudes que se dan en el sector inmobiliario son por ignorancia o por desconocimiento. Es decir, ni siquiera es por dolo. Te acercas a una inmobiliaria. Nosotros que tenemos modelos de negocio en este aspecto, te acercas a una inmobiliaria. Nosotros dictaminamos de manera jurídica para ver si funge como una garantía hipotecaria con Infonavit, con Fubiste, con algún banco. Y vemos, detectamos que, no sé, no está empadronada la cuenta predial o que existe una sucesión intestamentaria o testamentaria. Y es increíble que profesionales inmobiliarios, y lo digo entre comillas no porque dude de su capacidad, sino porque realmente no hay una profesionalización inmobiliaria. No tenemos una carrera que avalie, que ostente esta profesionalización. Hay muchos diplomados, o sea, te metes a redes sociales y hay muchos diplomados que dan universidades, asociaciones, un mundo, pero no tienen un peso para que realmente pueda ser reconocido por la Secretaría de Educación Pública, por la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Sí hay estándares de competencia. Te menciono que Conocer, por ejemplo, maneja más de 2,000 estándares de competencia. En este caso, para la vivienda, solo he detectado 22 estándares de competencia, de los cuales siete son por temas de construcción. Es decir, hay muy pocos estándares de competencia que también te permiten tener acceso a una preparación educativa que realmente te pueda beneficiar para dar un buen servicio. Entonces, es sensibilizar todo este espectro y todas estas aristas que tenemos de oportunidad. En primera, para hacer una plataforma educativa, que eso es lo fundamental. Por ejemplo, si tú, que nos estás escuchando, supieras que el piloto que va a manejar o navegar, no sé cómo se diga, el avión comercial que tú te vas a subir, ¿realmente te subirías? Pues claro que no. ¿Por qué? Porque quieres que te lleve una persona capacitada, una persona estudiada, una persona que realmente tiene las bases para poder manejar un avión. O tú, cuando vas al médico, pues si te dicen, oye, pues es que salí del CETIS, estudié mantenimiento industrial, pero tengo 20 años teniendo relación con la medicina, yo sé perfectamente. Es más, ahorita todas las plataformas sociales, la era digital, pues me permite darte una consulta. Por supuesto, te sales del consultorio. ¿Por qué en el sector inmobiliario, en bienes raíces, que es un derecho fundamental? ¿Por qué si no tenemos esa preparación? ¿Por qué nos tenemos que acercar con personas que no tienen una profesionalización? Repito, no dudo de las buenas intenciones. Por supuesto, es un sector importante. Mencionaba que es el segundo en el Producto Interno Bruto. Pero, ¿por qué no profesionalizarnos? ¿Por qué no prepararnos para realmente dar una buena asesoría, para que realmente podamos llevar a buen puerto ese trámite y que realmente podamos tener un sector digno, un sector preparado, sobre todo, repito y recalco, para beneficio de nuestra sociedad? Ok, perfecto. Pues, no sé si quieres agregar algo más. Digo, nos quedó bastante claro con los ejemplos que nos diste. Y, pues, nada, invitar al público de 24 horas hasta que vean esta conversación que tuvimos y se enteren un poquito más acerca de lo que es la gestión inmobiliaria. Claro, pues, mira, dos temas, si me lo permites, Andrea, amigas y amigos de 24 horas. En primera, hacer un llamado a las autoridades educativas, en este caso a Mario Delgado, que estamos buscando tener un acercamiento con él para poderle proponer que realmente consideren y tomen en cuenta esta parte que es importante y primordial, sobre todo en esta administración, que va a ser una bandera importante el tema de vivienda. Y dos, pues, invitarles a leer mi libro, Vivienda Digna, Tu Casa, Tu Hogar, que lo pueden encontrar en Amazon, en donde prácticamente tenemos una guía de un proceso, cómo se puede llevar con unidades de evaluación, los usos de suelo, las notarías. Hacemos un llamado también a la cultura para que podamos también tener testamentos, ¿no? Que hoy en día, pues, es un tema complicado a lo mejor de tratar. Pero bueno, este capítulo se llama La Vivienda Después de la Muerte y hacemos una invitación para que puedan tener un testamento. Y bueno, pues, a todas las personas que nos dedicamos al sector de la vivienda, invitarles, por supuesto, a que se sigan preparando, a que puedan tener una educación para poder tener una vivienda digna y para poder tener trámites que realmente valgan la pena y que podamos aportar a nuestra comunidad y a nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Quieres decirnos dónde se pueden organizar? ¿O tus redes sociales? Claro que sí. Claro que sí, muchas gracias. Mi página oficial es Martín García. Me pueden encontrar en Facebook, me pueden encontrar en Twitter, me pueden encontrar, bueno, en X ya. Este, me pueden encontrar en Instagram, Martín García o arroba Martín García guión bajo sí. Ahí estamos presentes en todas las redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias.